La cariño a tus hermanos, no nos quedes acostumbridos, porque no hemos sufrido. Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo dos consejos, ya no tengo aquel refugio, ni de estrellas que andaba en el camino. Y es por eso que vivo vagando en el mundo penado, con mi tristeza, y es por eso que vivo vagando en el mundo penado, por el amor de mi madre. Ocho de la noche con cinco minutos. En vida se ama, y cuando juega, se recuerda con el corazón. ¡Gracias! La cariño a tus hermanos, no nos quedes acostumbridos, ni de estrellas que andaba en el camino. Es por eso que vivo vagando en el mundo penado, con mi tristeza. Es por eso que vivo vagando en el mundo penado, con mi tristeza. Es por eso que vivo vagando en el mundo penado, con mi tristeza. Es por eso que vivo vagando en el mundo penado, con mi tristeza. En la radio en la morenita. Tu, 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 tu. Canto la mejor música del mundo. Ku, tu, tu. Muñata��aka. ¡Gracias! 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 El amor va a tener que decir lo que te amó. El amor, si en la noche azul bailece el lejo enamorado de mi voz, escucha lo mío, escucha lo mío, que es para ti. Y piensa, corazón, que lo nuestro es como un claro manantial, que corta roja, botas de cristal, que nace de triste inspiración. Y piensa, corazón, que lo nuestro es como un claro manantial. Continúa en la existencia de la radio en la morenita, torra, 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 canto la mejor música del mundo. Caminando por calles extrañas, de la gran ciudad. Caminando muy triste y muy solo, te quería encontrar. Caminando muy triste y muy triste y muy triste. Caminando muy triste y muy triste. Caminando muy triste y muy triste. Ay, pero dime, 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 por qué me dañaste, si siempre juraste, que era yo tu admiración, ay, pero si te encontré, del brazo de otro, no te molesté, y lloré, sintiendo el coraje, de haber encontrado, como tú no querés. Este chismo de amor, este chismo de amor, este chismo de amor. Música 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 Música